En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el próximo 16 de octubre, Luis Antiono Martínez Díaz, presidente del Banco de Alimentos de Zacatecas, en conferencia de prensa, informó que actualmente la institución a su cargo atiende a 21.105 beneficiarios de 15 municipios, sobre todo de la zona del semidesierto. Sostuvo que en 2014, según información de la Comisión Nacional para la Evaluación de la Política Social Coneval, reportó que en Zacatecas existen 263.600 personas en pobreza alimentaria, mientras que, con pobreza extrema, 89.400 personas. Acompañado del secretario de Gobierno, Jaime Santoyo, invitó a la ciudadanía para que participe y lograr la meta programada a recaudar este año, la cual será de 385 toneladas de alimento no perecedero. Las personas que vean las camionetas, este es el logotipo que va a llevar en el parabrisa, todas las camionetas van a llevar esto como identificación, para saber que efectivamente son personas autorizadas para recoger alimento. También, también van a llevar un adherible, todas las personas que es este, y que son las personas que van a estar autorizadas para recoger de casa en casa, únicamente alimento no perecedero. Para México Explorer, Josefina Casas.